El Renault Talisman ha heredado toda la experiencia de Renault en cuanto a seguridad pasiva y se espera que reciba una clasificación de 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP de 2015. El capó y el paragolpes delantero se han diseñado para proteger a los peatones en caso de impacto. El equipo de seguridad pasiva es completo. Dos airbags frontales, dos airbags laterales a la altura de la cabeza tórax, dos airbags de cortina y el sistema antideslizamiento están en la fila delantera y en los asientos laterales traseros. Existen cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de esfuerzo en la fila delantera. Cinturones de seguridad con limitadores de esfuerzo en la fila trasera. Y apoya cabezas antilatigazos. Dos asientos de la segunda fila tienen sujeciones ISOFIX con tres puntos de anclaje. Sincronización esta temperatura. Dos asientos de seguridad. Gracias por ver el video.